Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y en esta ocasión voy a hablaros de Astros Playroom, el nuevo juego que llega con PlayStation 5, un juego gratuito que viene instalado y que va a sorprender a muchos jugadores por su calidad, siendo una inmejorable demostración de las capacidades de la nueva consola, desde el nuevo mando, el DualSense, hasta el almacenamiento SSD que proporciona velocísimos tiempos de carga, tanto que efectos prácticos casi se han eliminado por completo. Este análisis del que os voy a hablar ahora ha sido escrito por mi compañero Jorge Cano, que es el que tiene una PlayStation 5 ya en casa y el que ha podido jugar a Astros Playroom y yo simplemente le estoy poniendo voz a este vídeo. Comenzamos. Como ya os contamos hace unos días en nuestras primeras impresiones, en nuestro primer gameplay comentado de Astros Playroom, os recomendamos encarecidamente que este sea el juego con el que estrenéis la consola PlayStation 5, ya que la sensación de asombro desde los primeros minutos es inmejorable. Y de todos los títulos que hemos probado hasta el momento de PlayStation 5, ninguno se acerca ni de lejos a esta experiencia a la hora de demostrar las cualidades del mando. Sentir la arena, el agua, el hielo, el viento, el fango… es algo simplemente fantástico. Una sensación de inmersión que se ve potenciada por el altavoz del mando, por lo que es más que recomendable jugarlo sin cascos, algo que os dijimos también en nuestro primer gameplay comentado de Astros Playroom. Lo mejor de todo, además, es que el uso del mando siempre está justificado con un propósito jugable, las energías de las acciones que hemos realizado, los entornos por los que nos estamos moviendo y cómo esto se traduce en las sensaciones en nuestras manos con el DualSense. Entrando ya en la premisa del juego, es que estamos con Astrobot dentro de la propia PS5 y desde su procesador central nos podemos dirigir a cuatro niveles que a su vez están divididos en varias secciones con propuestas jugables diferentes, siendo la principal el plataformeo puro y duro, aunque en ocasiones controlamos vehículos, nos metemos en un traje para convertirnos en una bola o un muelle o incluso cogemos armas como un arco o una ametralladora, todo siempre con la intención de usar el mando de diferentes maneras y demostrar todas sus virtudes. Porque además de las sensaciones que proporciona la respuesta háptica, así como los gatillos adaptativos que ofrecen resistencia dependiendo de la situación, también se usa ni mucho el resto de aspectos del mando, como sus giroscopios, el panel táctil e incluso el nuevo micrófono integrado. Con este juego, Asobi Team está mandando un mensaje alto y claro al resto de desarrolladores de todo lo que se puede hacer con el DualSense y veremos cuántos recogen el guante. De todas formas, lo que es genial de Astro Splash Run es que no se conforma con ser una demo técnica y ante todo es un juego, ya que los usos que hace del mando siempre están justificados al servicio de la diversión y son perfectas las sinergias que se producen entre las acciones que estamos realizando y viendo en pantalla, con lo que sentimos y escuchamos por el mando, así como la manera en la que tenemos de usarlo. Con Astro Splash Run, te sientes en todo momento como un niño pequeño experimentando por primera vez con un nuevo y sofisticado juguete. Mientras experimentamos las sensaciones del mando cambiando de estilo jugable cada pocos pasos, algo que hace que sea entretenidísimo, nos desplazamos por unos escenarios bastante lineales, pero en los que hay lugar para cierta exploración y descubrir secretos, ya que premia nuestra curiosidad con diferentes tipos de coleccionables y huevos de pascua, que son una auténtica pasada y que van a hacer las delicias de los jugadores más veteranos. Estamos ante la mejor y más cuidada celebración del universo PlayStation que hemos visto nunca, y podemos encontrar todas las consolas, mandos y accesorios que se han lanzado a lo largo de su historia, recreados con todo lujo de detalles, así como algunos de los personajes más icónicos de los juegos de la propia Sony, pero también de Konami, Capcom, Bandai Namco y Activision, entre otras, en situaciones que os van a sacar constantes sonrisas. También es cierto que estamos ante un plataformas muy sencillo y que no ofrece prácticamente ningún reto, quiere ser accesible porque sabe que es una demostración que va a probar todo tipo de personas, pero pensando en los jugadores más hardcore, han incluido 8 pruebas contra reloj, para las que se han creado unos escenarios a propósito y cuyos tiempos podemos registrar en las clasificaciones en línea, pudiéndonos picar con los jugadores de todo el mundo, siendo unos desafíos que se disfrutan mucho porque el control del personaje es exquisito. Así, tenemos un juego que se puede completar en unas 3 horas aproximadamente, pero que tiene cierto jugo a la hora de conseguir todos los trofeos, algunos muy ingeniosos, incluido el platino, y en el que se disfruta cada segundo con el buen hacer de la propuesta, con su simpatía y con las sorprendentes sensaciones del DualSense. A nivel técnico nos encontramos con un juego con gráficos a 4K y 60 imágenes por segundo. Aunque no vaya a ser un referente técnico de la consola, se ve estupendo, con unas texturas de enorme detalle y unas animaciones cuidadísimas de los simpáticos personajes robóticos. Donde más sorprende es con sus tiempos de carga, de apenas un par de segundos para llegar a cualquier sección del juego mediante viaje rápido, demostrando que el almacenamiento SSD es una de las mejoras más palpables e impactantes de la nueva consola, mejorando la experiencia de usuario de una manera increíble. Se nos hace un poco raro valorar un juego que viene incluido de manera gratuita con la consola, pero está en su calidad, el cuidado y el mimo con el que está hecho que creemos que merece un análisis, porque nos lo hemos pasado en grande con él y va a ser un título con el que millones de jugadores van a demostrar a sus seres queridos de lo que es capaz su nueva consola. Un título que hay que experimentar para entender en su justa medida, y que esperamos no se quede en una rareza o excepción y más títulos en el futuro usen de una manera tan cuidada e ingeniosa las enormes posibilidades del DualSense. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis amigos, a jugar sin parar, un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!